si ya pueden empezar por cierto ya que chicos tenemos ahora este match de winners esto es winner semis verdad chavos winner semis gracias semi final empezamos el primer match de este set de la winner semifinal de sc potter contra ese elif la rana contra la guacala de is no es cierto la verdad es que es que bueno que alip le cumplieron su capricho de tener a dc en ultimate vamos a ver ya faltan poquitas semanas para que podamos disfrutar ese juegazo vemos aquí un potter dominando perfectamente neutral tiene una ventaja considerable casi del 100% de ventaja vamos a ver si logra sacarle provecho o si elif jugando más paciente logrará tener logrará hacer más corta esta ventaja vamos a ambos respetamos en neutral y buscando la manera de hacer daño poner la posición de edgar pero ya regresa sano y salvo muy bien leído ese rol a través de un side beat y con un fogo a ver se murió el primer stock de potter y ahora la ventaja la tiene elif considerando el daño pero veamos si puede aprovechar ese rage o si chas logra pero si es pero bueno estoy viendo aquí los volúmenes ok no me fijé en qué momento perdió este el buen elif su primer stock pero pues esto ya está prácticamente empatado con una ligera ventaja por parte de pitch vamos a ver si logra si logra potter sacar el juego muy buenos combos excelente cero por parte de que el buen potter pero elif buscando daño de manera concisa con esos forward airs que trata de hacer un counter para buscar el edgar y regresa sano y salvo potter al escenario pero recuerden que elif es este que pitch perdón es un personaje muy muy peligroso cuando se trata de estar en situaciones de upstage realmente puede limpiar muy fácil excelente dash attack muy buena respuesta por parte de elif elif y ahora jugando con un poco con los nabos vamos a ver esto ya puede ser para cualquiera dash attack pero aún no se muere potter y muy buena respuesta por parte delif la estima que no fue suficiente uy busca muy bien ese kill con ese forward air pero backthrow y aún no es suficiente 149% contra 95 de delif veamos si chas puede sacar la ventaja con ese full rage o en cualquier momento leaf le le saca el la stock para llevarse el primer juego vamos ahora siendo respetados en el neutral pero un error de chas y esto es uno cero favor delif esto es uno cero favor delif 1 2 2 3 4 6 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 Me encanta la selección musical que tenemos para los mods, pero en fin, eso ya es caldo de otra olla. Tenemos aquí a ambos jugadores haciendo muy agresivos en el neutral. Tenemos a Liff en posición de Edgeguard, pero Charles logra usar Sony Salvo, espaciando muy bien, buscando los combos con el S-Down-Till, pero Potter logra salirse fácilmente. Aún así, Liff no deja de presionar, metiendo daño. Greninja buscando un buen setup con este Down-Air, seguido a un Back-Air. Pero esto ya prácticamente es un empate respecto a porcentajes. Vemos a ambos jugadores respetándose muy bien en el neutral. Pero Potter, de manera muy segura, Sonyando y campeando, como también lo pueden llamar, a través de los shurikens. Pero Liff busca, digo, logra poder posicionarse a través de... ¿Qué? ¿O nada? Ah, ya, van a un a cero, por favor, Liff. Esto podría ser el último juego. Esto podría ser el último juego para Chaz. Pero siento yo que este jugador no tiene mucho que darnos ahorita en este set. No hay que empezar a subestimar. Muy paciente esa opción de Chaz de quedarse pegado en la pared, pero pues no funciona muy bien contra ese Down-Air de Peach. La verdad es una herramienta excelente de Edge Guard. Ah, muy buena, buena reacción por parte de Chaz. Esperar a que Liff bajara para poder subir a gusto. Pero ese Forward-Air casi mata a Chaz. Ya teniendo una desventaja de 30% contra 102% que tiene Peach. Vamos a ver si... ¿Quién se logra llevar al primer stock? Neutral-Air casi casi en el suelo. Y se nos muere Grey Ninja. Su primer stock. Vamos a ver si Chaz logra presionar a muy buen tech por parte de Liff. Pero veamos si Chaz ya puede llevarse el primer stock. O si todavía Neutral-Air. Y busca hacer Lich Guard con los Shuriken. Lanza un Shuriken cargado para poder agarrarlo después. Y vemos que realmente Liff está buscando la primera manera segura de entrar. Realmente Grey Ninja puede sacar un monumento como un Up-Teal o matarlo con un Forward-Air. Muy mal approach por parte de Chaz querer hacer ese Down-Air. Y ahora ya tiene 31% de daños en su segundo stock. Y no puede quitarle la primera stock a Liff. El cual ya tiene 150 después de ese Neutral-Air. Up-Throw. Y se nos va la primera stock de Peach. Esto está empatado en cuestión de stocks. Pero con una ligera ventaja a favor de Peach. Vamos a ver si logra Grey Ninja poder revertir la situación. Pero vemos a Liff muy seguro de sí mismo. Vemos a Liff bastante tranquilo. Buscando la manera segura de entrar. Evitando o rompiendo muy bien los combos con esos aéreos. Que la verdad sí están bastante prácticos. Realmente el Neutral de Peach es bastante versátil. Sin mencionar que Liff tiene un Neutral bastante sólido con Peach. Considerada una de las mejores Pitch de México. No es que la mejor Pitch de México. Y pues muy buena ese... Muy buena ese... Ese... Ese fue a Warrer. Esto es 2-0. Ahora vamos a tener una pequeña vista de lo que viene siendo pues... Nuestro venue. Aquí la estación de stream. Aquí les saluda. Aquí estoy. Hola. Y pues estamos aquí grabando. El día de hoy nos estamos transmitiendo. Una disculpa a todos. Tuvimos un problema con el internet. Pero pues ya. Ni hablar. Vamos al tercer juego. Escenario que eligió. Otra vez vamos a Omega. Doctor Wiley. Tenemos ahora un Chaz a un Potter más tranquilo. Más seguro de sí mismo. Buscando la manera de meter presión a través de esos FWR. Hasta el momento Liff no ha logrado hacerle ningún tipo de daño. Muy buen espacio por parte de Chaz. Pero falla ese FWR. Y recibe 10% de daño. Y pues en base a ese Edgeguard. El cual Liff muy brillantemente está ejecutando 56%. Pero... Esto ya se puede considerar un empate respecto a porcentajes. Es muy poca la ventaja. Que ahora tiene... Que tiene Potter. Recordemos que los movimientos de Peach pueden matar muy temprano. Más opciones tan tan estaleados. Muy buen combo. Oughty la FWR. Pero no logra llevarse la primera stock. Y... Ahora sí. Con el mismo combo que acaba de ejecutar. Daunty la FWR. Se lleva a Chaz la primera stock. De Liff. Vamos a ver si... Si Liff logra... Hacer más corta esta brecha. O si... Greninja... Pues... Logra llevarse el primer stock. De hecho, llevamos una ventaja muy sólida por parte del buen Potter. 95%. Pero de su primer stock. Y Chaz ya... Digo... Y Liff, perdón. Ya tiene una ligera desventaja de 64%. Realmente no es un porcentaje peligroso todavía. Pero... Pero... Ese daño poco a poco... Muy chingaquedito. Pues sí puede... Poner en serios problemas a... A esa pitch. Nada más deja que acabe esto. Ah... ¿En qué me quedé? Ah, si pone... A situación del Edgeguard. Este Liff. Muy buena respuesta con ese downer. Para poder llevarse la primera stock de Potter. Pero ahora teniendo una desventaja del 91%. Vamos a ver si Potter logra cerrar la stock. O si Liff logrará hacer el comeback. En este caso. Tenemos... Uy, qué buen combo. Con ese down tip. A footstool. Pero... No logra terminarlo. Por aún así... 43% de daño. Ahora 51%. Ya es una... Poco a poco está haciendo que... La ventaja de Chaz sea... Pues sea revertida. Pero aún así... Chaz no deja de presionar. A lo mejor equivocándose. Y leído. Esto es GG. 3. 3-0. ¿Qué? 3-0. La verdad muy bien. Liff. Muy buen RIT al final. Entonces vamos a esperar el siguiente match.